Soy Carlitos, ready, ready para todo lo que se viene esta noche, pero antes me tiene intrigado algo, luego lo comentaré, señor La Voz. Usted sabe, Emi, qué estaban grabando el día viernes hasta altas horas de la madrugada. ¿Qué estaban grabando, señor La Voz? A mí no me dijeron. Algo que pasará esta semana. Pero es algo malo, algo bueno. No existe. Nada malo ni nada bueno, sino todo lo contrario. No, 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 no empiecen. Equivocaciones habrán en el programa, nombres que se dirán. ¿Tú estabas ahí, su grabación? Sí y no. ¿Cómo sí y no? Mi alma estaba ahí, pendiente de todo. Mi alma estaba viendo todo, checando todo, porque fue increíble, muy fuerte. Y aparte, no te perdones. Emilia. No sé qué me da, qué me da más de calafríos. Mal momento para pelearse con su compañero de trabajo. No, no me vayan a hacer dar miedo, ni me apaguen las luces. ¿Ves? Cuentan las historias que justo allí donde está usted, una señora. Empezaron. Y su hija. Ya, no sean así. No sean así. Y que cada noche. No. Mira, te estoy viendo, Javi. Te estoy viendo apagando las luces. Tú ni deberías de estar ahí. Ahí debería estar Chaco. Ya, no me hagan dar miedo. No, 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 no. No, no, no. El combate se está preparando algo para este Halloween. Ustedes ya saben qué podría ser. Aquí les muestro un poco de todo el proceso que tuvimos. El resultado los dejarán con la boca abierta. Muy pronto su gran estrema. Oiga, me intrigó algo. ¿Cómo fue la cara que usted puso al final, Denise? Que la haga, que la haga otra vez. ¡Bah! Oye. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, 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 no. No, 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 no. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esa es la cara que le pone a ella cuando ella se pertenece. ¡Me asustaste, hermana! Doménica, ¿es verdad que usted se acercaba al espejo y no se quería ver? No, estaba muy horrible y prefería no verme, la verdad. Realmente, no me vi. H, ¿usted qué pensaba del maquillaje? ¿La seguía viendo bonita o no? Obvio, H siempre la va a ver hermosa. No, no la reconocía. Parecía como... Le voy a dar una respuesta. Pato parecía tristeza, hombre. Bueno, por supuesto, mira, para mí siempre seguirá siendo hermosa, pero no la reconocía. Pero no importa que... ¿Y qué le estabas diciendo en el oído? Le estoy diciendo eso para que quede en niebla. Está diciendo así. La verdad es que estaba horrible. No la quería en niebla. He estado recogiendo así. Jamás hubiera dicho eso, jamás. Milly subió y le dice, ¿estás...? Una novia siempre está hermosa. Y se queda sin palabras. Doménica siempre es hermosa, che. Eso sí. No habría forma de verla de otra manera. Oye, acá lo que me está diciendo Fercho es que parece que no los han maquillado, dice Fercho. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué se pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasó, hermano? Se matoró la niña en el pelo. Uy, ¿qué pasa? Nosotros estamos en vivo, no sé otras personas. Ahora, ahora, quiero saber, ¿qué zombie es el que más dio miedo? ¿Zombí enfregado? ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Julie? ¿Por qué Julie? Porque me daba vuelta así como... La exorcista. ¿Quién se metió en el papel? Yo creo que es Oso. A Oso lo vi metido en el papel. Son bien fregadas. ¿Quién es la tía zombie? La tía zombie era Inoa, ¿verdad? Confirma, Inoa. Ay, me gustaba horrible de su maquillaje. ¿Por qué te decían la tía zombie? Porque tenía un vestido todo roto, así que parecía que literalmente era una ama de casa. ¿Y bailaba como tía o no? Oye, ¿y usted cómo la veía a Inoa con ese maquillaje? Una de esas empleadas sexy. ¡Bien! Una de la goquillita. Muy bien, la veía. ¿Qué picar el pozo? La veía a Inoa con el zombie que la mordió. ¿Cómo? ¿Usted no perdona, hermano? Bien. Hay que aprovechar, hermano. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar, por supuesto.